EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE Volterete Volterete Al suelo Que le digan a su familia a ver si no es un drama social Ay, Antonio, que hacía de matón villano número uno en la película de Bud Spencer y... La vida de Bud Spencer tiene que ser muy estresante, ¿eh? Cariño, ¿qué hay para cenar? Con flor A ver, chaval, las notas Siete cátes Que la bayonesa del McDonald se paga parte Es todo mentira, hombre Las hostias las dan con el hueco de la mano, huequen, golpean, no dan dolor Luego ponen sonido de golpear sandía o algo así, sandía Huequen Todo mentira, ¿no? Acabo de ver Avatar De James Cameron Cameron, Cameron, Cameron Como Cameron Puto Cameron En 3D, 5 veces 3D por 5, 15D 15D, eso es mucho, eso te va a dar un tumor cerebral o algo malo Si da igual, yo no puedo ver el 3D ¿No ves que soy estrádico? ¿No te acuerdas cuando vimos tiburón 3D en mi casa? ¿Qué se ve? ¿Qué se ve? ¿Qué se ve? Canfi, tío Te ha tomado el culo James Cameron ya tocó techo cuando hizo... Piraña 2 ¿Piraña 2? ¿De James Cameron? ¿Pero James Cameron ha hecho películas más... Titanic, por ejemplo Titanic no me gusta A mí las películas que están basadas en catástrofes en las que ha muerto mucha gente no me gusta Me da... presión Terminator Lo mismo, ahí también murió mucha gente Además que Schwarzenegger se quema las cejas y va sin cejas Como esas señoras que luego se las tienen que pintar No me gusta Y además va con gafas grandes como Lady Gaga Lady Gaga, esa es ciega, ¿no? Tú quieres ver a James Cameron en todo su esplendor, ¿no? Esplendor Lady Ciegaga Con Whitney, que yo te voy a enseñar, empieza el espectacle ¿Espectacle? ¿Espectacle? Bueno, este es el principio Se meten de ajo al agua a follar ¿A follar, tú? ¿Qué te parece? Pero ahí seguro que está el nido pirañas ¿Seguro? Debajo del agua, tú sabes, con la presión que tiene que haber el tío ese tiene que tener el cimbel... Reventar Eso es imposible ¡Hostia, teta! Y le corta el tanga con un cuchillo, tú Es el sueño de todo mugiador ¿Eh? ¿Qué te he dicho? ¡Pirañas! Suenan así las pirañas ¿Alguien sonaba? Ah, no No lo puedo creer Pero si sale Freddy Mercury Eso es mentira Eso no se lo cree nadie Yo he hecho snorkels en Lanzarote el año pasado Vaya rollo Que me había dejado mustas Mustas mucho, gracias Te entra agua por todas partes Eso, que se lo coman Allá, allá, allá voy Que hostias Que susto Mira la piraña, estaba dentro de Freddy Mercury Vaya rollo No hay duda Raúl, eres un imbécil Pedazo de frase Están Están Sayonara baby Y no hay duda Raúl, eres un imbécil Pirañas con hadas Mitad piraña Mitad Mitad gorrión La gente es tonta A ver, estas pirañas son mitad pez mitad gorrión, ¿no? Joder, pues cuando les van a atacar Que pongan unos comederos con alpiste Y así las pirañas comen el alpiste Y no les atacan a ellos, tío Si es que es fácil Perdón, perdón ¿Las películas de amor? Shhh Mira ahí, en la sección donde pone lo ve No, no, no lo ve Haciendo chistes, eres un mierda, puta Mira, Añar Perdón, perdón, perdón ¿Me puedes recomendar una película de amor? Puto mierda A ver, dime, ¿cuánto llevas con tu novia? Una semana, pero eso que tiene que ver ¡Hombre! Joder, que sí tiene que ver Tú llevas una semana y lo que quieres es que ella tenga una buena impresión de ti Que piense que eres un tío con dos cojones y no un mierda No le lleves esta Llévale piraña 2 de James Cameron Vas a triunfar, fijo que le comes el bimbo James Cameron, ese es el de Titanic ¿Esto es como Titanic? Bueno, es mejor que Titanic, sale Freddy Mercury Vaya rollo Tú con ese mostacho, snorkels, no, eh Snorkels Llévale esa, que es crema Cremón Cremuta Néctar Néctar imperial Imperial Ya sabes lo que le va a hacer la novia a este en cuanto ponga la peli, ¿no? El bimbo El bimbo Es... ¡Yo jamás! Hirañas 2 tienen alas Como los gorriones Si no les das al piste Te van a comer todo el bimbo James Cameron Que no tiene que ver nada con Kirk Cameron Hacer pelis de robots asesinos ¡Inútil! Y viajan pa' atrás en el tiempo ¡Cachonda! ¡Uuuh! Es vencer Oye, ¿qué? Es un hombre gordo y tiene barbocas ¡Tah! Tiene los ojos cerrados Y un amigo que se llama Terence Gil Y los dos se ponen finos a repartir hostias como panes Espera, espera, espera un poquito Espera, espera, espera un poquito Derecho Necessible ¿Deado powers? Gracias por ver el video